Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, a poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eres mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente y me arrepiento Pero en serio, a pedir perdón Tengo que estar ebrio y es que sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado y es que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Amor 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 Amor